Iniciamos 8 de la mañana con 12 minutos. Mucha atención, los casos de COVID-19 siguen a la baja en Guayaquil. Durante la última semana, los contagios confirmados llegaron a 168, lo que representa un descenso del 46% frente a los 312 pacientes positivos que se generaron la semana pasada. Los datos obviamente provienen del trabajo en territorio de la Dirección de Salud del municipio, que se encarga del rastreo de los casos de coronavirus en 18 sectores. Pero a pesar de esta baja de contagios, el cabildo porteño señala que se debe mantener la vigilancia epidemiológica ante la llegada de una nueva variante de la Omicron detectada en Estados Unidos en los últimos días bajo el nombre de XBB.1.5. XBB.1.5, que es la nueva variante de Omicron que se ha generado en los últimos días en Estados Unidos. Así que hay que estar vigilantes, mantener las medidas de bioseguridad para tratar de protegernos en lo posible. No hay que vacunarse, así que los que tienen solo tres dosis, vayan por la cuarta. Los que tienen dos, vacunense las dos de refuerzo. Hay que estar siempre protegidos. Vamos a cambiar de tema. Un hombre, esto sí es de Ripley, incendió su camioneta para evitar que su vehículo sea retenido por los miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad. El hecho ocurrió en la avenida Machala y la calle Malaví, en el sur de Guayaquil. En el video se observa que el carro no tiene el capó, donde va la máquina, en la trompa del carro. Está con el parabrisas roto y una de las llantas está desinflada. Y según los elementos del ATM, la camioneta no tenía la placa posterior y transportaba cosas de cachinería. Además, indicó que el conductor no portaba la licencia de conducir. Y como si fuera poco, como ustedes ven en pantalla, le tiró gasolina al vehículo y también a dos agentes de tránsito. Mientras algunas personas aplaudían este hecho, entre comillas, aplaudían. Otras obviamente criticaron el accionar por el tráfico que se causó momentáneamente en esa zona y por el peligro que provocó este incendio en plena vía pública de este vehículo. Sofocada a las llamas, el carro fue trasladado al centro de retención vehicular en la vía Adalvo. O sea, no tienes placa, parabrisas roto, andas sin licencia y no quieres que se te lleve en el vehículo. Y llantas desinfladas, no tienes capó, no quieres que se te lleve en el vehículo. Entonces, me refiero a los agentes de tránsito, está en su tarea de cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, es como que usted pretende ir descamisado a su trabajo. La gente tiene que cumplir las normas de tránsito. Si no le gusta y prefirió incendiar el carro, problema del señor. Pero tampoco vamos a permitir que, porque se le llame la atención o se le quieran trasladar la camioneta por estas condiciones en las que estaba, porque si no se puede arrodar en ninguna parte del mundo. Y si eso le molesta al dueño de esta camioneta y prefirió tirarle gasolina al vehículo, problema del señor. Pero las cosas son claras, aquí se cumple o se cumple la norma, no hay otra. Entonces, nadie puede estar por encima de la ley. Llamó mucho la atención, es un hecho de arrepentimiento. Realmente que llamó la atención y obviamente generó esta situación del tráfico en la zona, esto en Malaví, la avenida Machala y también el peligro por el tema de las llamas que se generaron en ese vehículo. 8 de la mañana con 7 minutos. Si la imprudencia de llevar a niños en una moto eléctrica, mire eso, pero mire eso, casi termina con una desgracia que lamentar. Ahí está, pues, aquellos que dicen, ¡ay, que la moto es para... Sí, señores, pero vean eso, por Dios! ¿Quién es el culpable? ¿Ah? Así no se puede. Y aquí la ciudadanía también está harta de estos motos que se van en medio de los carriles, y que parecen culebra manejante, donde le van rozando el retrovisor. Ah, uno es el culpable porque no les da paso. ¿Cómo entiendes uno? Uno va en su carril y el otro carro va en el otro carril, pero en medio de los dos vehículos ahí van las motos. Y vea a esta persona, una mujer, ¿no? Dos criaturitas van en la moto, productor. Dos menores. Y ese otro menor se enreda, se cae, no sé. Se enreda ahí, va al pavimento. Y la señora, vea, sin casco. Ah, va con algo el niño que se cae, ¿no? Seguramente iba cargando un parquetito. Y el equilibrio, pues obviamente lo desequilibra algún movimiento de la moto y cae. Ejemplo patético de lo que no se debe de hacer. Ejemplo patético del peligro que son estas motocicletas. ¿Sí? Entonces, no crean que porque es moto eléctrica y chiquita es como un juguete. No, es un motorizado al cual hay que saberlo manejar, por más eléctrica que sea. Hay que cumplir las normas y hay que también ser más conscientes. ¿Cómo van a meter dos criaturas en esa motito? Las consecuencias, ahí están. Esta criaturita perdió el equilibrio, cayó en la alcalzada. Afortunadamente, el vehículo que circulaba atrás de la moto eléctrica, que era el que está grabando, alcanzó a frenar por lo que se evitó una desgracia, porque ese es el otro problema que se puede generar. Pero, afortunadamente, no ocurrió. Y de estas denuncias, varias han sido, y también la exigencia de la ciudadanía para que la Agencia de Tránsito y Movilidad realice controles sobre este tipo de motos, que consideran que es un medio de transporte, como para irse de aquí a Daule. Bueno, el Guayaquil es una ciudad grande, está bien que te bajan seis cuadras, pero lo cogen como para transportación diaria. Entiendo que debe haber, o va a aplicarse una regulación para las motos eléctricas. Pero en cualquier moto es un vehículo que debe ir por su carril, no en medio de los carriles. Y estas, motitos, deben tener un control más eficaz para evitar que, como esta señora irresponsable, ponga dos criaturitas en la parte de atrás de ese pequeño motor, automotor, de ese pequeño, perdón, motocicleta. Ahí están las consecuencias. Y después, ¿quién es el culpable? Ocho de la mañana con once minutos. Vamos a hacer la pausa. Seguimos. Dos delincuentes fueron capturados por la policía tras una persecución en la vía Daule. Mire, ahí tienen ustedes. Gorditos, ¿no? Par de gorditos también el del policía. Pero bueno. Como al gato y al ratón jugando. Increíble. Un antisocial, ese, que trató de huir en precipitada carrera, afortunadamente fue alcanzado por uno de los elementos policiales. La captura se dio en los exteriores de una ciudadela ubicada a un kilómetro de la penitenciaría del litoral. Estos detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Estos sujetos estarían implicados en varios hechos delictivos registrados en los últimos días en ese sector. Ocho de la mañana, catorce minutos. Y dos delincuentes armados asaltan a un conductor mientras parqueaba su vehículo en la primera etapa de la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. Increíble. Increíble. Llegas a tu casa a parquear tu vehículo y vienen los delincuentes. Y vienen los delincuentes y vean, hacen de las suyas. Revisan la parte trasera del vehículo, se acercan a una mujer que estaba con el conductor fuera del vehículo. Y aquí en el parecer obviamente le piden la contraseña del celular robado. Hacen lo que le da a la garzota. Claro, andan armados. Y miren. Asaltados. En La Garzota. Al norte de Guayaquil. 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 Gracias.